Iniciemos este video con un dato sumamente interesante que la familia de Toyota dio a conocer el Corolla ha sido el vehículo más vendido en todo el mundo desde hace más de 42 años hoy en México está disponible en 7 versiones y por primera vez cada versión adquiere una línea exterior diferente para poder diferenciarse entre sí cuenta con un motor de 1.8 litros 140 caballos de poder y 126 libras-pie de torque acoplado con una transmisión manual de 6 velocidades o una CVT capaz de simular 7 velocidades al exterior destaca una nueva parrilla deportiva de mayores dimensiones la cual refleja el dinamismo icónico y opta por un sistema de iluminación con faros tipo V LED y también por otra parte la suspensión fue ajustada para entregar mayor estabilidad y comodidad en el manejo la versión c base y le poseen un centro de información monocromático de 2.3 pulgadas mientras que en las versiones ese es de 4.2 pulgadas a color y tiene un nuevo panel de instrumentos en tono azul únicamente en su versión ese plus incorpora cámara de reversa y sistema de navegación de tarjeta sd que también tiene la capacidad de almacenar mapas a partir de la versión le cuenta con control de crucero en el tema de seguridad corolla 2017 cuenta con 8 bolsas de aire frontales rodillas cojín para acompañantes laterales y cortina mientras que en la versión c tiene bolsas frontales y de rodilla para el conductor además está equipado con el start safety system el cual integra tecnología de frenado inteligente sst abs distribución electrónica de frenado y asistencia de frenado entre varios otros las versiones de este vehículo las pueden encontrar en pantalla y si desean prueba de manejo no duden acercarse a su concesionara más cercana por parte de visión automotriz es todo muchísimas gracias si les gustó un like compartir y nos estamos viendo pavai